Estamos con Ainhoa López, jugadora del Girona. ¿Con qué sensación nos vais después de esta victoria sobre el Estudiantes? Pues la verdad es que muy satisfechas porque ha sido un partido duro. Ya sabemos que Estudiantes es un equipo peleón que lo iba a dar todo. Ya nos ganaron en casa, entonces teníamos la espinita de querer sacar el partido de hoy porque era muy importante para nosotras. ¿Da la sensación de que habéis empezado el partido un poco con un exceso de confianza quizá? Bueno, intentamos salir a tope porque venimos trabajando bien durante la semana e intentamos que eso se refleje en pista. Luego al final, otras condiciones desde el partido no podemos controlarlos, pero hemos intentado estar sólidas, sobre todo en defensa. ¿Esa crees que ha sido la clave de mostrar la superioridad después del partido, la defensa? Yo creo que ha sido la clave de la segunda parte, la defensa sólida, el rebote de nuestras pibos al final. Todo lo haya estado muy bien y esa es la dinámica que tenemos que seguir en defensa porque luego el ataque sale solo. ¿Os esperáis ganar con esta diferencia de puntos antes del partido? Al final cada partido es un mundo, entonces no pensamos en la diferencia, solo en ganar. Luego lo demás viene de una manera u otra, lo importante es sacar el partido. La verdad ha sido un partido duro porque ellas son muy físicas y nosotras hemos tenido que dar un paso adelante e igualar su fisicalidad, pero hemos pecado que hemos perdido muchos balones. Esos puntos ahí que ellas han metido, recuperaciones y todo esto que nos ha costado el partido al final y cosas que tenemos que mejorar. ¿Dónde crees que ha estado la clave? Porque hasta el tercer cuarto y veis muy igualadas y a ellas se han llegado a ir de nueve. ¿Crees que en ese cuarto ha estado el momento donde el Girona pega el estirón y no habéis sido capaces de contrarrestar? Sí, sí, hemos tenido pérdidas de balón que no deberíamos haber hecho. Hemos tenido la más suerte que algunos tiros tampoco nos han entrado, cosa que unos triples allí, unos puntos que nos faltan, pues eso, canastas que normalmente metemos. Pero bueno, hemos aflojado un poco en defensa y nada, para la próxima sabemos que no nos podemos relajar. ¿Y qué crees que es la asignatura pendiente del equipo? Porque después de la semana pasada, hoy de nuevo derrota, ¿crees dónde tenéis que mejorar? Pues lo que he dicho, proteger más la bola, cuidarla un poco más, no fallos tontos, jugar juntas, dar un paso adelante, es lo que necesitamos y esperemos que para la próxima, esta semana trabajar duro y dar guerra el sábado, el domingo. Creo que lo hicimos bien en la primera parte, pero en la segunda aumentaron el nivel físico y luego su tiro fue muy bueno y no pudimos pararlo, así que tenemos que arreglarlo hasta el próximo partido y a ver. Creo que nuestra defensa es el problema y creo que la defensa y el ataque están conectados, así que si no lo hacemos bien en defensa, no podemos jugar bien en ataque, así que ese es el problema. Por supuesto en la defensa, hablar más entre nosotros y luego en el ataque estamos como parando el balón fuera, así que tenemos que movernos, seguir moviéndonos y luego el balón y luego también la gente. El partido ha sido bastante duro, creo que es un rival directo, allí las ganamos de 20, pero va a ser un partido completamente distinto, al final ya se han reforzado. Creo que nosotros estamos en un momento de reconstrucción, hemos parecido jugadoras, todavía estamos incorporando nuevas. Está siendo un poco dura estas semanas, pero yo creo que se os ha visto un poco aquí, pero creo que hemos competido y hemos demostrado que podemos competir de tú a tú contra estos equipos. ¿Cuál crees que ha sido la diferencia con ese partido de ida en el que ganasteis? Pues creo que ellas son un equipo completamente distinto, creo que están en una muy buena dinámica, han cambiado de entrenador, se han reforzado, creo que es comparar un equipo completamente distinto, ellas han sido muy duras. Y creo que quizás en la segunda parte no hemos estado nada acertadas y teníamos que haber defendido un poquito más para estar en partido. Tu compañera Stephanie nos comentaba que creía que teníais que mejorar en defensa. Bueno, creo que hoy no sé cuántos puntos han metido, pero estamos ahí, al final ellos, o sea, Girona es un equipazo, están jugando cuartos de final de EuroCup, es complicado dejarlas en pocos puntos, pero creo que al final estamos jugando bien en defensa, pero es que nos hemos pasado, creo que han sido 10 minutos sin meter un solo punto. ¿Qué crees que os falta para dar ese salto de calidad? Quizás más consistencia y regularidad, creo que hacemos partidos muy buenos, somos capaces de lo mejor, pero también muchas veces somos capaces de lo peor, pero al final tenemos un equipo bastante joven y pagamos un poco este pato. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.